Soy Lito Cruz y voy a tratar de dar una clase de actuación. Allá vamos. Buenas tardes. Bueno, no es para tanto. Lo importante es, así como yo empiezo mi trabajo, yo aporto mi experiencia y ustedes aportan sus intuiciones, su manera de ver el mundo del teatro y para eso siempre les doy un panorama de por qué existe esta profesión tan extraña. Seguramente desde el principio de los tiempos la humanidad vivía, la gente se levantaba, trabajaba, iba, se moría, se enfermaba, tenía hijos y de todo eso aparecen las artes. Aparece el teatro, aparece la música, aparece la pintura. Aparecen seguramente para ordenar las cosas desordenadas del mundo. ¿Por qué es lo que tiene el arte? Tiene orden. La música son sonidos ordenados, la pintura son colores ordenados y el teatro son conductas humanas ordenadas. O sea que en el teatro yo creo que uno ve los comportamientos de la mente humana en el gran teatro. Entonces si vos decís, ay me duele la cabeza, tu vieja te dice, no me hagas teatro. No te creyó. Tiene que ser creíble, tiene que ser como si fuera real, no como si fuera teatro. Entonces ¿cuál es el aprendizaje de toda la vida? Es que a veces me paso, a veces me quedo corto y a veces hago centro. Toda la vida. Yo, ustedes que empiezan, Marlon Brando, todos nos tiramos, pero no sabemos si hacemos centro. Pero corregimos. Yo prefiero pasarme y bajar porque ya tengo una energía extra que la puedo utilizar. Si me quedo corto es más difícil subir. Pero lo que deben saber es que deben arrojarse a una reacción. Ahora, esta reacción para arrojarse a ella que necesitan, primero que una... una orden, le dice al directo, ¿qué crees que haga? Y la actuación para mí es reaccionar ante las realidades imaginarias como si fueran reales. Yo le resumiría mi técnica de actuación con que no tengo una técnica. Creo que, ¿cómo te podría decir? Creo que el crecimiento en cualquier profesión implica postularse nuevas hipótesis para el trabajo y no ninguna seguridad de cómo sería el personaje. Y la hipótesis te ayuda a explorar la actividad que tenés que hacer. La seguridad hace que hagas siempre lo mismo. A ver, pasa. Si esa silla... Eso es una silla. ¿No? Sentate, tocala como silla. Listo, ahora parate. ¿Cómo reaccionaría si fuera la silla de donde Napoleón se sentó y meditó la guerra de España? No te apures ahora, no te apures. Corten. Ok, se equivocó, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué faltó? Él cedió la orden, estaba bien. Porque el cuerpo empezó a cambiar. ¿A quién le doy la orden? Esto está caliente. ¿A quién le doy la orden? Al dedito, digo. Ay, me agarró la electricidad. ¿Entienden? Si no, uno dice, ay, está caliente. Ya sonaste. ¿Por qué? Porque cuando se la hace al cuerpo, los sentidos se unubilan y estás tenso. Por eso De Niro decía que actuar es soltar los cinco sentidos a la luz. Y el cuerpo va detrás siempre. Entonces la práctica de la reacción es a mis sentidos. A ver, probá otra vez con el sentido, ¿no? Dale. Pero, no, quedate quieto. Cuando yo te doy la orden, ¿eh? Párate. Cuando yo te doy la orden, mirá la silla como si fuera la de deponión. No lo dudes. Aunque abra los ojos así, es mejor a que se haces todo eso, ¿entendés? Porque tus ojos empiezan a entender. ¿No? ¡Acción! Abrilos. Quieto. A ver si la toco, no me animo. Despacito. ¿No podés? Abril los ojos. Tócala despacito, a ver. Guarda que te ve el museo, te mata. Bueno, a ver, ya hice una situación, ¿entienden? Con nada, simplemente con que lo hizo. Entonces no hay malos actores, sino que la complicación del que me miran es más importante que lo que tengo que hacer que la silla de Napoleón. Entonces, ¿cómo se cura eso? Con la práctica. El Lito para mí es un referente, primero porque lo avala su trayectoria y sus resultados. A mí siempre me interesan... Yo, si bien creo que el talento para transmitir no siempre es lo mismo que el talento para ejecutar, a mí los docentes cuya trayectoria se avala solamente en la docencia siempre me generan cierta duda. En cambio, docentes del estilo de Lito, que además de ser legitimado como docente, ha dado muestras claras en su propio instrumento que lo que él predica funciona y trae resultados que por lo menos para mí son atractivos e interesantes, lo convierte en alguien que puede ser un referente, porque siento que es alguien en el que confluyen el talento para ejecutar y el talento para transmitirlo. Es una actividad creativa el tema de la enseñanza, por eso lo vuelco más a la dirección. Yo los dirijo. Ustedes son actores y déjense dirigir. ¿Ya quieres irte? Aún no ha asomado el día. Es la voz del ruiseñor, no la de la alondra que atravesó tu oído temeroso. Cantan la noche encima del granado. Fue la voz del ruiseñor, ya sabes, amor mío. Fue la alondra la que anuncia la mañana, no el ruiseñor, mi amor. Mirá las rayas de la luz envidiosa que degarran las nubes, allá a lo lejos, al oriente. Se apagaron los sirios de la noche y en puntillas el día se levanta sobre la bruma de los altos montes. Bien, corten. Bueno, ¿cómo va hasta ahora? A ver, cuéntenos. Está bien, se largaron, bien. ¿Qué faltaría? Con respecto a lo que... Ahora agreguémoslo a lo que hablamos recién. Circunstancias. Realidades de... Lugar. De tiempo. ¿Qué faltaría? Luz de día. ¿Eh? Luz de día. No, es... Puede ser, puede ser, ¿no? ¿Leyeron toda la obra? Sí. Bueno. ¿Cuál es el tema de Romín y Julieta de ellos? Ellos tienen dos enemigos, ¿cuáles son? Capuleto, Montesco, digo. Pero el del amor es... El enemigo es... ¿El enemigo qué de ellos? De ellos es el día y el ruido. Sí, el día, claro, y el ruido. Si los ven, los matan. Si los oyen, los matan. O sea que todo es en secreto. El balcón, esto, el casamiento, la tumba, todo es... El enemigo es el día y el ruido. ¿Dónde están? En la habitación de Julieta. Están los viejos, por ahí, o allá, o allá, ¿no? ¿Y allá qué hay? Y están al acecho para... Guardias, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron toda la noche? El amor. Pero... Desenfrenadamente. Desenfrenadamente. Pero se oyó el sonido de... De la alondra. De la alondra. Entonces, ¿cómo estarían? Él ya se está por ir. ¿No se durmió? Creo que están los dos mirando la ventana, muy abrazaditos, esperando al enemigo, que es el día. Entonces, arrodillen, siéntese los dos muy juntitos, abrazados. Vamos a imaginar que la ventana está acá. Acá adelante. Abrácense lo más que puedan hasta que reaccionaran como si no me quiero ir. Cuando él hace un pequeño movimiento, ya decís tu texto y lo apretás. Sepárate un poquito de ella, Renzo, y ella te agarra. Rápido el texto. ¿Ya quieres irte? Aún no ha asomado el día. Es la voz del ruiseñor, no la de la la vida. ¿Ya quieres irte? No, ya no, el día. Sí, es el ruiseñor. No, es la alondra, no es el ruiseñor. ¿Qué te pasa? Es la alondra. Dale, dale. Dale. Lo normal decido. Ya te quieres irte. No, ya te... Ya te quieres ir. No lo cortes. Canta así. Ya quieres irte. No vení, quedate. No hagas nada con el cuerpo, sino rápido con el texto. Y rápido, mirá que viene el día. Ya quieres irte, vamos a modo el día. Es la voz del ruiseñor, no la de la alondra que atravesó a tu oído temeroso. Canta en la noche encima del granado. Quédate. Fue el ruiseñor, ya sabes, amor mío. Y ahí lo agarrás. Y te zaparon un poco. No, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Fue la alondra. No, no lo actúes. Fue la alondra. Fue la alondra. Fue la alondra la que anunció la mañana, ¿no, el ruiseñor, mi amor? Mirá las rayas de la luz envidiosa que desgarra las nubes. Mirá las rayas que desgarra las nubes. ¿Qué te pasa? Dale. Mirá las rayas de la luz que desgarra las nubes. No lo actúes. Ah, bien. Viste que estás actuando, ¿no? Sí. Con el voz de actor, ¿viste? Como los textos de Serpia son bastante solemnes, bastante poéticos, uno tiende a hacerlo de ese tipo de forma, más poéticamente. Entonces, lo que trato fue de naturalizarlo y decirle no actúes. En Renzo yo vi también que tenía un gran temperamento, por eso confiaba más en el temperamento que en la observación de lo que estaba pasando en ella y de lo que estaba pasando con el día que estaba viniendo. Y poco a poco también fue entendiendo el tema de qué se tiene que ocupar el actor. Y se tiene que ocupar de mirarla a ella, de escucharla a ella y de mirar que le está viniendo el día y el día trae peligro de muerte en esa escena de Romeo y Julieta. Entonces, todo mi trabajo fue de qué se tienen que ocupar Laura y Renzo haciendo Romeo y Julieta. Y creo que eso lo entendieron. Empezaron a ocuparse del otro, empezaron a escuchar al otro la información que le daba, les producía una reacción de sorpresa y el día empieza a ser el protagonista de la situación porque es el enemigo de ellos dos, es el peligro de la muerte de él, el castigo de ella y el peligro de la separación. Toda la escena del balcón es igual, es decir, no, soy Romeo, Romeo. Y están recalientes, están al palo los dos y dicen, no, ay, y por eso hablan así, porque no se pueden tocar. Hay que ver qué haces en dos minutos. Decime cuándo. Agárrense. Agárrense, ¿eh? Fuerte. Ah, ¿desde el principio? ¿O estás vuelto? Todo, todo, desde el comienzo, ¿eh? ¡Luz! Cámara, pueden reírse, ¿eh? Cámara, diviértanse, a ver, con la muerte. ¡Aquio! Ya quieres irte, ahora me ha llamado el día, es la voz del ruseñor, no la de la alondra que atravesó tu oído temeroso. Fue el ruseñor, ya sabes, amor mío. Fue la alondra, la que anunció la mañana, no el ruseñor, mi amor. Mirá los rayos de la luz envidiosa que desgarran las nubes, allá a lo lejos, al oriente. Si parto vivo, si me quedo un muero. Aquella luz lejana no es la luz del día, es el sol que se desprendió de un meteoro, que te acompañe en el camino a manto y que con él aclare tu camino. Quédate, pues, aún te quedate. Que me aprisionen y me den la muerte, si tú lo quieres. ¡Un minuto! Yo diré que aquella lejanía gris... Poné las botas. No son los ojos nuevos de Aurora, sino la frente pálida de Cintia. Y que no son los ojos nuevos de Aurora. Pero lo tiraste, no le desboblar. Y la Aurora. Ay, los que pueblan la bóveda del cielo. Yo no quiero partir, quiero quedarme. Bienvenida a la muerte, si tú lo quieres. Es de día, es de día, andate pronto. Es la lombra, que canta y desafina con sus feos desacordes y aperezas. Si su canto reúne dulzura, no es dulce si a nosotros nos amará. Andate, agárralo, agárralo, agárralo. Suelen decir que el sapo con la lombra intercambiaron sus... Se prestaron los ojos unos a otros. Debieron también tocar sus voces porque ese trino rompe nuestro abrazo echándote de aquí con su alborada. Adiós. 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 Y ahora, me quedan quietos. Más y más y más. No hacen más. Hay que irse. Mírense. No sé, sin moverse. Ya, texto. Está aclarando más y más el día, más y más oscuras en otras penas. Dale. Adiós. Adiós. Texto. Ventana, entonces. Deja entrar el día. Decirle ventana. Ventana. Ventana, entonces. Ventana, entonces. Deja entrar el día y salga la vida. Claro, bien. Besito. Un beso más y bajo. Chao. Julieta. Chao. Chao. Gracias de irte, mi señor, mi amor, mi amigo. Fíjate que no hay otro soldado, Romeo. Esperaré noticias tuyas durante todo el día de la hora, porque en cada minuto hay muchos días. A ver, el beso más largo que puedas darle. Mándaselo, dale. Suerte. Suerte. Empresaje de ganas. Suerte. Te dicen inconstante. Si esa es tu condición, ¿qué haré con él? Con su fidelidad. Suerte. Sé caprichosa. Y que te fatigue su presencia si me lo devuelves. Muy bien, chico, ¿no? A ver. ¿Qué pasó? Entonces ya creamos una hipótesis de trabajo en el primer ensayo, ¿no? Donde nos basamos en cómo sería la realidad, no cómo es el teatro. Para trabajar siempre es bueno no estar seguro, sino tener hipótesis de, bueno, cómo encaro tal escena. ¿No? Por ejemplo, de Romeo y Julieta, no sabemos cómo es. Entonces el tema es indagar, a ver, qué me da la escena para que yo pueda imaginar la manera de contarla. En un principio me sentía como, bueno, como decía Lito, ¿no? Como no apoyaba en las circunstancias, sino en la lógica del texto, en lo que se dice. Y eso queda como un poco medio sobreactuado y uno se pone medio incómodo. Pero él supo como ir tirándonos puntas en acción para que nosotros podamos, como dijo él, destrabar y que la imaginación empiece a trabajar en escena. Laura, que hacía Julieta, me di cuenta que tenía una gran expresividad y una gran facilidad para aceptar las indicaciones. Creo que inmediatamente entendió una parte de lo que yo le estaba pidiendo. Y en ella encontré una gran facilidad para modificar sus esquemas anteriores y aceptar lo nuevo que le venía desde un director. Decí el texto. El perro de la pensión tenía algo personal conmigo. Lo comprobé en el transcurso de la primera semana porque me atacaba siempre cuando entraba, pero no cuando me iba. No es raro eso. Un día en mi habitación, después de un ataque, tomé una decisión. Iba a probar ser amable con el perro. Cuando llegué a mi habitación me tiré en la cama y me puse a pensar en el perro. Y me di cuenta que estaba dolido y frustrado. Porque eran seis estupendas hamburguesas que bien me podría haber comido yo, a cambio de las cuales solo recibí un brutal ataque. Estaba dolido. Pero tomé la decisión de seguir intentándolo porque tuve en cuenta que era un perro y que tal vez estaba acostumbrado al ataque y que esta vez no lo había hecho con mala intención. Pero bueno, lamentablemente las otras cinco veces que lo intenté durante esa semana pasó lo mismo. Avance lento, avance rápido, oler, mirarme, esperar mi aprobación, comérsela, sentarse, sonreírme y atacarme. Por eso decidí matarlo. El día que decidí matarlo fui hasta el puesto de hamburguesas y le pedí la carne sola. No quería el pan, no quería nada. Quería la carne sola. La verdad es que en el momento me dio un poco de miedo que el vendedor me dijese que él no me iba a vender carne sola o que si yo era un negro muy viento que las comía con la mano. ¿Por qué lo hice? Porque uno va por la calle y la gente pasa y pasa y pasa. Y hay cosas en la calle. Hay una moneda en la calle. Pero nadie se detiene a mirar a quién quiso comprar qué cosa con esa moneda. ¿Por qué? Porque hay ruidos. Entonces hay ruidos en la calle. Hay una moneda con el ruido, con la moneda, con algo hay que empezar. Con el perro. ¿Por qué no con el perro? El texto que elegí es un texto que nunca pude trabajar a fondo en otros espacios porque no se me dio la oportunidad. Y desde el momento en que lo leí sentí que yo entendía a ese personaje. Entendía lo que decía. Eso era lo que yo sentía. Entonces lo elegí porque es un texto que habla de algo que a mí me interesa exponer, comentar, poner en el tapete. Plantea una pregunta que a mí me interesa plantear. Entonces, en tanto sucede eso, me da placer. O sea que en última instancia lo elegí por eso. ¿Por qué él habla? ¿Qué es lo esencial del texto? Yo creo que tiene que ver con su necesidad de comunicarse, de contar lo único importante que le pasó. Lo del perro no es importante sino para ejemplificar el tema de la gente. Sí. Eso te produce una reacción. Resignado es una. ¿Qué otra sería? Violentado. Bueno, pon este violento, a ver cómo le sería. Todo el tema es cómo él reacciona como si estuviera quieto. Sí. Reacciona como si estuviera violento por cómo es la gente. Sí, porque... Cuando te di acción. ¿Cómo? Cuando te di acción. Bueno. Quédate en érito. No la estudies. Bien. Luz, cámara. Accio. La gente se vincula como el orto. Ese es el problema. No está bien. Justamente lo que te estoy diciendo es que no está bien. ¿Y cómo? Porque es un... A ver, con algo se tiene que relacionar. Si no se puede relacionar entre ellos que se relacionen con un perro, con una cama, con un cuchillo, con un tenedor o con el grito furioso. Porque las mujeres alegres no son tan alegres. Con prostitutas. Con perro. Que se relacionen con algo. ¿Por qué no con el perro? ¿Por qué no con el perro? ¿Y sabés qué? Sexto. Yo al perro le quise dar comida que yo no podía comer. No te lo decís. Y me cagó. Lo quise matar y no se murió. Y ahora... ¿Pero cómo lo quise más ejercicio? ¿Cómo lo quise? A ver, iba, compraba seis hamburguesas en la plaza. Le sacaba el palo. Le sacaba las seguras. Le tiraba las palomas. Llegaba. Le ponía en una bolsa. El perro avanzaba lento. Avanzaba rápido. Olía. Bueno, miraba, se sentaba, me sonreía. Y después me atacaba. Sí, sí. Y lo probé muchas veces y todas las veces me volví a atacar. Entonces decidí matarlo. Y cuando voy y decido matarlo, compro la hamburguesa, le digo que no me dé el pan, compro el veneno, hago un albón. Bien, otra vez. Ok. Bien, mejor. Ahora, que te atacaba no es importante. Me atacaba, me atacaba, me hacía de todo. Pero después me maté y no murió. Si no, parece que el perro te atacara. Pero vos tenés que me llevarme a lo que te pasó con el perro. Pero, ¿te entendés que el perro me atacaba? Me atacaba, me hacía de todo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, a ver. Cuestión que desaparece un día después de cuando yo le doy el veneno. Y viene la dueña y me dice que reze por él. ¡Que reze por él! ¡Y por mí quien reza! Le quería decir... ¡Reíte ahora! Bueno... ¡Por mí quien reza, amigo! ¡Y por mí quien reza, boludo! Pero te das cuenta, ¿y por mí quien reza? Pero bueno, dije, vamos a simplificar las cosas. Sí, señora, voy a rezar por su perro. ¡Usted es un mentiroso! Me dice. Y seguramente quiere que el perro se muera. Bueno, justamente la dificultad tuvo que ver un poco con eso, que siento que es en lo que me ayudó Lito, que es que yo sentía que lo entendía tanto ese texto y que entendía tan bien lo que le pasaba a ese hombre con el perro que me decía, bueno, ¿y qué más? Porque decía, no basta solo con entenderlo, porque si es por entenderlo, mando el texto y que se entienda. ¿Cómo puedo yo que además de que esto se entienda como idea y además de explicarlo, que tenga algún tipo de vivencia o de carnadura para que valga la pena meterlo en un escenario? En Agustín, que hizo el cuento del zoo, lo que vi es un gran temperamento que se largó audazmente a hacer la escena, pero se largó al texto. Entonces yo un poco traté de usar ese temperamento y me di cuenta que me empezaba a entender y ahí yo me entusiasmé también y le empecé a dar algunos elementos en el aire. Cambia, hace esto, ahora cambia, volvé, hace lo opuesto. Empezó a obedecer y algo empezó a aparecer de aquel personaje de Albi, del cuento del zoo, que tiene las neuronas un poco mezcladas. Yo tengo que ver cómo le dirigiste, sí, señora. Bien, bárbaro. Tenés que hacerme ver todo en esa velocidad que tenés. De pronto bajás, te reís, el motor es el enojo, creas matices, te quedás quieto y de pronto seguís. Bien. Luz, cámara, de donde quiera, acción. Bueno, el perro desapareció, no me enteré porque ya no venía nunca más a morderme el culo cuando entraba y porque un día viene la dueña de la pensión y que me dice, ¡Rece por mi perro! ¿Reiste? ¡Rece por mi perro! Así, ¿eh? ¿Y yo qué le quería decir? Así, sí, ¿y por mí quién reza, hija de puta? ¿Por mí quién reza? Yo muro tu perro, ¿y por mí quién? Bueno, a ver, el perro resucitó, no sé por qué mierda, y cuando entro lo veo fortalecido y lo miro, y me quedo mirando dos horas a un perro. Inventar reales, dale. Entonces, ¿por qué lo hice? A ver, ¿y por qué? Porque uno va por la calle y la gente pasa y pasa y pasa y nadie, nadie se detiene a fijarse que hay cosas en la calle. Con una moneda. ¿Qué? Con el ruido. Con algo hay que empezar. Con algo hay que empezar, señor. ¿Sí? ¿Y por qué no con el perro? ¿Y sabes qué? Yo ahora puedo entrar a la pensión las veces que quiera y el perro no hace nada. Absolutamente nada me hace. No, nada. Entonces, y después de todo lo que pasó, porque pasó, somos capaces de... Ah, no, no, no. Nosotros no nos amamos. Nosotros no fuimos enemigos. Ah, hola, perro. Ah, no. ¿Qué? Escucha. ¿De qué me ha... ¿De qué hablan las películas de amor? ¿Quién es que escribe un poema de amor de que me está hablando? Cambiás. ¿Eh? Que no era un acto de amor. ¿Eh, sí? Comprarle hamburguesas al perro. ¿No era un acto de amor? ¿Y del perro? Sí. Rápido, contá por qué. Déjenme. Cambiás. ¿Por qué no era? Filosófico. Lo era porque cualquier deseo de intentar tener algo del otro es una forma de amor. Uno habla para los ojos, por lo tanto hay que mostrar lo que me pasa y cómo fue lo que pasó. Entonces, en tu casa podés fabricarlo, lo que pasó, ¿entendés? Podés fabricar y saliste corriendo. Y acá en el aire también podés fabricar, porque al tener esta velocidad, ¿qué se activa? ¿Qué es lo que le pasó a él? Se activa la imaginación. Y ya empezaste a jugar. Viste, a ir a la nada y de la nada al cien. Del cien a la nada ya. Ya empezaste a... Porque se desató la imaginación. Pero para eso hay que tirar mucho borrador. Me llevo la importancia de jugar y la importancia del arrojo para el actor. De arrojarse y manejarla una vez lanzado. Me parecen tres personas de mucho talento. Pues yo le dije, ya son actor y actrices. Ahora hay que trabajar, aprender todo lo que se pueda, pero tener una gran confianza en cada uno. Uno en cada uno. Y a mí me entusiasmó lo que hicieron hoy. Gracias por venir, muchachos. Gracias, 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 muchachos.